Hola mis amigos, yo soy Nayeli y el día de hoy nos encontramos en la obra del entronquetepoztlán en la carretera La Pera-Cuautla. Acompáñenme a conocer más datos de esta obra. Estamos con la encargada de medio ambiente, la ingeniera Araceli Franco. Araceli, gracias por estar aquí. Ella nos va a contar cuál es el reto de esta obra. Tenemos varios retos en esta obra. La verdad es una obra muy importante. Estamos en un área natural protegida, el cual sería uno de los principales y más importantes retos. El tema social es muy relevante acá por la necesidad de tener esta carretera. Estamos hablando de Tepoztlán, un pueblo mágico. Y podríamos decir que también el hecho de que es una carretera que lleva muchos años en proceso y ha estado pausada muchas veces. Básicamente son los retos principales. Araceli, ¿nos puedes explicar qué trabajos están haciendo? Tenemos un puente a la mitad, ¿de a qué lado vamos a hacer otro? ¿Nos puedes detallar? Claro que sí, mira. Respecto a la carretera, estamos hablando de una ampliación. Actualmente tenemos un solo cuerpo. Ahora tendremos dos cuerpos. Por otro lado, un puente peatonal, un puente vehicular superior y dos puentes inferiores vehiculares. Ok. ¿Qué beneficios va a traer esta obra en el entronque de Tepoztlán? Ya que Tepoztlán es un pueblo mágico y es una de las principales rutas turísticas, estamos hablando de que los fines de semana, desde viernes hasta domingo, el tráfico aquí va hasta de 45 minutos que tienes que estar en la carretera. Al nosotros tener una carretera mayor, vamos a disminuir el tiempo en que se va a realizar estas actividades. O sea, los autos ya no van a estar detenidos tanto tiempo. Estamos hablando, según los estudios que se realizaron, que si teníamos 45 minutos a una hora, va a reducirse de 15 a 20 minutos. ¿Qué se está haciendo aquí de la parte ambiental? Si bien para poder realizar la carretera nos vemos en la necesidad de realizar el derribo de muchos árboles, afortunadamente la Secretaría tiene un proyecto de reforestación muy importante que abarca todo el estado de Morelos. Estamos hablando de aproximadamente 270 hectáreas que se están reforestando con árboles de pinos, encinos, bosque caducifolio, entre otros organismos. ¿Esta obra tiene un periodo de ejecución de cuánto tiempo? El periodo de ejecución total, digamos, es para el 28 de marzo del próximo año. ¿Crees que vayamos a terminar antes? Seguramente sí. Ok. ¿Cuántos colaboradores tenemos trabajando en esta obra aproximadamente? Tenemos entre 40 y 60 trabajadores, ya que tenemos destajistas también para las macroestructuras y tenemos personal especializado para el derribo de los árboles. Excelente, muy buena reducción de tiempo. Me platicabas hace unos momentos detrás de cámaras sobre la comunidad de Tepoztlán. ¿Qué problemas y retos han tenido con la comunidad? Bien, ya que muchas otras empresas durante muchos años han intentado hacer esta carretera y por X o Y circunstancias ajenos a nosotros, no se ha podido concluir. La comunidad está un poco inconforme, más que nada porque se inician trabajos, no se terminan, se cierran puentes, luego se abren. Entonces, ha habido un poco de resistencia en algún momento. Afortunadamente, VICE ha tenido muy buena aceptación, ya que nosotros hemos ido puerta por puerta a todas las personas que viven cerca del tramo a platicarles de qué se trata el proyecto, qué vamos a hacer, cómo los va a beneficiar o cómo tal vez en algún momento los podríamos afectar. Y eso nos ha servido para que la comunidad nos acepte y afortunadamente no hemos tenido problemas hasta el momento. Excelente, muchas gracias. Bueno, eso es todo de mi parte, mis amigos de la obra en Tronquete, Tepoztlán, en la carretera La Peracuautla. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArroaViceMéxico y nos vemos en una edición más de Vamos con Ayeli.